Estamos hablando crisis o ruptura. No les voy a negar que muchas veces una crisis te puede llevar a una ruptura momentánea. Un momento donde usted decida, mira, no de que vamos dando tiempo, sino esto se acabó. Y pasen unos días y ustedes regresen. Porque sí, en el momento en que hay una crisis, señores, recuerden que sale esa parte. Sale la ira, sale muchas veces el dolor, sale muchas veces la angustia. Y uno, por buscar llamar la atención del otro, buscar no perderlo, uno le puede decir, terminamos. Pero no siempre le sale a uno como uno espera. Entonces, hay que entender que las crisis son buenas, pues las crisis son las que van a hacer madurar la relación de pareja. Mientras estemos en chulería y mucho besito y mucha cosa rica, no hay crecimiento. El crecimiento y yo conocerte mejor y saber cómo lidiar y manejar y saber, por eso son buenos los noviagos. Y darme cuenta si eres la persona indicada para mí, son en las crisis en el noviazgo.